¿Qué pedo? Bienvenidos de vuelta a Shopkin, no, Shopkin, no, qué pedo, perdón, no, Axie Unite Included, el día de hoy de hoy continuaremos con nuestros planes de dominar el mundo un pozo a la vez, bueno, no, perdón, vamos a ver qué nos quedamos la última vez, estamos jugando las plantas, tenemos problemas con el alga, nada más, déjenme reviso cómo andamos de comida porque la última vez que jugué, bueno, jugué otra sesión que tengo, tuve un pequeño error, este, que toda mi comida había desaparecido prácticamente y me seguía diciendo que tenía como 18.000 kilocalorías de comida y no, nada que ver, era puro, este, nada, no existía, era vacío, Entonces, el día de hoy parece ser que Noa anda estresadísimo, anda con el 50% de estrés, entonces vamos a ponerle al pequeño gran Noa, o la gran Noa, no sé cómo está, este, su mesa de masaje para que pueda descansar, vamos a poner un 8 para que se ponga a trabajar rápidamente, no hay suficiente generación de oxígeno, necesitamos que empiecen a excavar aquí esta sección de... Este, este, ah, se me fue el nombre, de algas, entonces lo que voy a hacer es, vamos a cavar ahí y voy a empezar a cubrir todo el techo, toda esta sección, que se supone que son las, que es la pared, voy a cubrirla con, así de esta manera, Hasta aquí, esta la voy a cancelar y vamos a hacer que sea, ah, perdón, eh... Vamos a hacer así, y listo, voy a, ahora voy a hacer, entonces tenemos que bajar ahí, va a ser esta parte aquí, y luego dos hacia... Bajo, que es la altura, y toda esta parte así, hasta aquí, y ahí está bien. Ok, así de esa manera vamos a hacer todo, entonces todo eso lo dejé según yo en 6, dos de prioridades, sí, 6. Perfecto, y, bueno, vamos a dar la prioridad 6 también a esta sección, para que vengan a excavar rápidamente, ya está la mesa, vamos a mandar a Noah, Noah, a trabajar, por favor. Noah, a trabajar, a descansar, mejor dicho. ¿Por qué no quiero que estés todo estresado? Aquí comandamos, semillas no, orgánico... No, no estoy mandando las algas, ahora estoy mandando por acá. Ah, sí, aquí está, ok, perfecto. La composta, está generando algo de aire contaminado. Este, debía descargar, necesitarlo de ponerlo a este lado. Ah, bueno, ahorita lo hago. Está preocupando esta zona, ya se está poniendo medio roja. Buritz, ah, sí, no, gracias. Ah, ¿qué estoy haciendo? Voy a detener criminales. Ok, research, ya no hay nada que se esté investigando. Wow, tienes que caminar bastante para ir al baño. Se me dice que tengo algún problema aquí. Y vamos a ver la investigación que tengo. Voy a... Acá la percolation, porque... ¿Dónde está? Yo sé que tengo... Sí, aquí está el slime. Uh, vamos al slime, para crear más algas. Entonces, toda esta sección... Uh, aquí está el puff, que todavía quiero, todavía te quiero, amigo, amigo. Este... De hecho, este puff, lo que voy a hacer, voy a intentar llevarlo hasta abajo. Y que se compa toda el... Toda la contaminación. Y lo logre. Bueno... Eh... Aquí tenemos un pequeño error en el gráfico. Ok, lo que voy a hacer ahora. Aquí tengo toda esta sección de algas. Bueno, primero que haga la investigación. Y luego ya de ahí empezamos a trabajar. Voy a hacer... Voy a ir hacia las algas. Voy a empezar a hacer la mina aquí en esta sección. Tener toda la alga posible. Y crear más secciones de... Ah... Más secciones de... 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 ... ... De... irgendjame... ¿Qué más están haciendo? Ah, ¿Dónde hay más algas, dónde hay más algas? Al... que si, bueno aquí hay algas, entonces aquí hay que revisar esto también porque porque ya quiero que hagan eso ¿Aquí hay algas? No, casi hay algas el problema es cómo llegamos a esa sección inferior a upую, bueno. Buena, buena, buena Bueno ahorita voy a tener que revisar eso bueno ok, ahorita le vemos No hay problema, pero este es el premio mayor, aquí es donde está todo lo interesante. Ok, Joshua ya nos hizo un favor de abrir ahí. Uh, entonces, gracias Joshua, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí necesito tener cuidado con esta agua. De que no me voy a hacer un problema. Pero, voy a ver, creo que si pongo más o menos... Es que a veces falla con 1, a veces falla con 2. ¿Qué hay aquí? Firme, 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 firme... En teoría no debería pasar nada, pero... Vamos a ver qué tal. Voy a hacer hasta ahí, voy a cancelar esta sección. Vamos a excavar y esto lo voy a probar. También con 6. Y... No. Ah, si no. Ok, vamos a poner otra escalera. Otra escalera. Hasta aquí. Y... Así, la excavación. Voy a poner casi todo esto. Y esta parte de todo es oxígeno. Que me abrió el problema. De hecho, tiene su propia piedra de... Um... Oxylite. Y... Voy a sacar todo esto. También. Nada más, primero que termine esto y luego ya. Le mandamos de alga... Ehh... Orgánico. Aquí está. Tengo 188 kilos. Aquí va un poco. No hay una semilla. De hecho, necesito plantar más. Porque ya me pasó. Quedé comida. Me quedé... Este... Sin lo suficiente. No se diga todo. Vale. Semillas tengo 25. Tendremos. Ojalá. Pero si necesito que estos dos trabajen rápido. Ojalá y el agua no se vaya por allá. Sería un gran problema. Este... Un tema. Un tema. Vamos a hablar de algo. Bueno. Para los que no vieron el... El video que hice de... De Shopee. Lo que estaba diciendo a los... Timis que ven por allá. Es que... Ahorita traigo de moda. Con gusto. Ah, mira que había hecho esto. Esto lo voy a cancelar. No, no. Ya está. No. Le falta. Vamos a dejar que llegue a 20%. Bueno. Lo que decía a Timis es... A mí... Este... Me encantan lo que son los food trucks. Son... Muy buenos food trucks. Pero sobre todo... Que sean de hamburguesas de ese estilo. Entonces... Les quiero pedir de favor. Que si ustedes... Conoce un food truck bueno. O un lugar donde vendan... Este... Hamburguesas más... Así... Bueno, de hecho... Que tenga queso. O sea... Si a ustedes se les ocurre algo... Que tenga queso, pasta... Y que se sepa con madre... Por favor, háganmelo saber. Me encanta ese pedo. No hay elemento más delicioso en el mundo... Que lo que está hecho... A base de quesos... Pastas... Pan... Entonces... Se los agrade con todo el corazón. Por favor. Jaja... Este... O si se hacen... Saben de recetas buenas... Que valen... Que estén chidas. Pues adelante también, por favor. Por favor. Aquí son los... Si. Porque... Estos... Digo, o sea... No sé... Yo digo que todos han de conocer, pero... La mayoría de haber visto... Este... Lo que son... Los... Los videos de Facebook... En Facebook... En Facebook de Tasty... Oh... Esa receta... Oh... Están... Otro... Pedo, honestamente... Una vez hice... Una que salió de... Una receta de raviolis... Que viene como lasaña, pero con raviolis... Este... No, 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 no... Delicias, delicias... No saben de lo que... Si no lo han hecho... O no han visto los videos de Tasty... Se enamoran... Nada más de los videos de tu vida... Este... Si no... Si no... Le gusta comer mucho... Nada más con ver eso... Y... Sabes que es... Otro... Medo... Dale la pena... Bueno... Continuando con el juego... Voy a crear... Un... Un terrario de aquí... Este lo voy a eliminar... Lo voy a poner abajo... Voy a abrir esta puerta... Vamos a abrirla... Una vez... Que se quede abierta... Para... Que... Este terrario también lo voy a eliminar... Lo voy a matar para abajo... Y... Ya llegó otro Timmy... Y... Bueno... Lo voy a sacar hasta la noche... Para ver... Cuanto es el rango de que... De aquí... De... ¿Quién duerme aquí? Este... Joshua... Vamos a ver qué... Hasta dónde llega... Ok... Tenemos... Aquí todo va bien... Aquí ya tengo alga... Bueno... Tengo 400 kilos de alga... Y como ando de comida... Tengo 10 mil de cada vida... Entonces... Vamos a... Voy a fabricar... Barra de mush... Unos 1 a 5... Luego... Vamos al agua de gases tóxicos... Ok... Entonces... Voy a... De este lado... Como ya... Todos los gases están moviendo para allá... Voy a poner... Este... Aquí... Y hasta que esa nube se vaya, voy a eliminar. Eh, me estoy preocupando un poco, pero, digo, es respirable toda esta sección, pero sí, necesito que sea más, y necesito cambiar esta sección también. Ah, no, va bien. Oye, el plan tiene futuro. Bueno, por decir a ti mismo. Por favor, por favor, por favor, por favor, hagan eso por su servidor. Se los agradece bastante, dejen su comentario, dejen un link de la página de la receta que quieran, con eso me bastan, no necesitan darme santo diseño, yo con eso me doy por entendido. Por favor. Y así está bien. Ok. Ah, y otra cosa que les comentaba. Bueno, en el Shopkeep había dicho que quería iniciar unas sesiones de Twitch. Para poder, es que fuera en vivo, pero, me acabo, digo, creo que Facebook, Youtube, tiene la, la opción de transmisiones en vivo, entonces, se me hace que aprovechara de las transmisiones en vivo de Youtube. Que estaría con más de también. No, no, digo, yo no veo ningún problema. Este, sería el mismo, mismo objetivo, mismo logro. Entonces, pues, vamos, voy a, voy a intentar, voy a empezar, mejor dicho, a, a también ir planeando, este, poder transmitirles, este, por, por medio de Youtube, a unas transmisiones en vivo. Los sábados, más o menos a las doce, digo, si les gusta, si no les gusta a ustedes, díganme. Este, yo, ustedes ordenan y yo obedezco. Este, lo que ustedes ordenan. Pero sí. Bueno, la, la cueva está bien, no siento que necesite hacer algo súper importante. Ahorita van 15 días, creo que el objetivo sería, un buen objetivo sería llegar a los 50. Este, es algo, un objetivo inicial. Vamos a, vamos a acelerar la noche. Vamos a, bueno, también voy a poner decoraciones, vamos a ver. Estará bien. Otro cuadro. Ahí ya tiene, aquí ya tiene, voy a poner uno aquí. Aquí voy a poner una, una piedra de escultura. Un granito. Así. Aquí otra de granito. Y stop. Y necesito que alguien se dedique 100%. Ah, ah, sí. Bueno, vamos a ver si hay alguien que cabe. Si hay alguien que cabe, ese va a ser A. Medicina, creativo, atlético, cupín y chingkirín. Ugh, no, nadie. No, sorry, van para todos para atrás. Ah, gracias, pero no gracias. Ok. Ok. Vamos a poner tanto el agua porque tenemos la solución acá. Creo que Noah ya tiene suficiente. Sí. De hecho, Noah abajo está el 20 ya. Entonces, Noah, ya puedes pararte. Vamos a trabajar, por favor. Ok. Aquí hay que hacer Harvest de esto. Vamos a cosechar los Mule Knights. Tenemos 10,000. Que son 10 barra de calorías. Está bien. Aquí abajo como andamos, andamos bien. Voy ahora sí a priorizar este, esta sección de aquí abajo. Vamos a poner el 7 a toda esta sección. Para que se elimine todo eso. Y... Ah, eso está bien. Ok. Research completo. Power regulation. Y... Tenemos esta sección de tecnología de combustión. Lo que da el... Generador de... A base de carbón y... Ah, ¿qué hice? Perdón, 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 perdón. Ya tenemos disponible el generador que es el generador a base de carbón. Y... El de hidrógeno. Y el de hidrógeno lo vamos a utilizar después ya cuando tengamos una... Ah, otra vez. Porque tenemos una... Fuente de agua... Ah... Más... Estable. Porque... Ah... Pasó lo que no quería que pasara. Chinga. Sí, es que esto es de arena. Ah, no, 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 no. No me había dado cuenta, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta. Ok, hay que quitar esto. Aquí puede dar nueve. Sí, dale. Quítale, quítale, quítale. Porque estos si no se me van a morir ahí. Aquí está. Se respira, Alejandro. Sí, por favor, no te hagas el valiente. Ok, todo bien. Ah, pues ya está por aquí, lo haces ahí y ya está. Cancelalo. De hecho, sí, esta sección ya que... Cancelan... Hay que cancelar toda esta sección. Elementalmente cerro en el plan. Y solo hay que excavar esta parte que es lo que nos importa. Y esto también va a tener prioridad. Y esto también va a tener prioridad. Qué chido. Qué? Cómo está pasando eso? Bueno, ni modo. Este... Aquí esta sección se va a reventar. Ah, bueno, voy a cancelar la escalera aquí. Pero ya nada sirve. Esta sección la voy a dejar hasta aquí. Esta pues tampoco sirve de nada. Y esta tampoco. Me imaginamos usarla. Y se acabó el research. Perfecto. Vamos a empezar a... Ok, ok, ok. Entonces el plan que sigue es... Vamos a... La base la voy a extender hacia arriba. Toda esta parte. Hasta llegar a... No, hasta ahí no. Voy a poner una puerta manual. Voy a poner la dos extra bien. Aquí hay puro... Que la voy a poner aquí. No. Vamos a poner el bloque manual aquí. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer tres y tres. Bueno, sería... Aquí es una y los... Para más o menos mantener el orden de los pisos. No quiero tampoco alocarme tanto. Tenemos una y luego... Aquí es... Este es... Ok, sería... Perdón. Ja, 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 ja. Sí, ok. Esta será ahí. Y vamos a cancelar estas. Ok. Y esta será nuestra... Nuestra sección de la mina de algas. Entonces... Voy a colocar un piso en esta sección. Todo esto lo vamos a hacer... Este... Lo voy a hacer de esta manera. Vamos a hacer un cuadro. Aquí. ¿Qué es esto? Esto es barro. Entonces esta sección... Bueno. Nada más voy a hacer esto. Porque aquí va a ser gas tóxico. Entonces lo que voy a hacer... Es... Voy a poner... Vamos a ver, vamos a ver... No, 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 no... Piensa, 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 piensa... Voy a poner este aquí. Se lo voy a cancelar. Vamos a poner el oxígeno. Este lo voy a poner aquí. Listo, toda esta sección Va a ser De esta manera Aquí Ahora sí, voy a poner lo que es El oxígeno No, el refinamiento Voy a poner el destilador de algas Ese lo vamos a poner Este es un Ocupa 3 Voy a ponerlo aquí Vamos a hacer puerta Entonces Va a perder la pinza otra vez Otra puerta manual Esta va aquí Uno, dos, va a ir aquí Y este es de cuatro Entonces está bien ahí Y esta parte aquí Esto así, así, así Un refinamiento otra vez Un ventilador Si es cuatro de alto Perfecto Y este lo voy a poner Aquí va un Para guardar El slime Y este lo voy a poner Uno aquí, dos Un espacio dos Y de este lado Ah, mansión No puede ser Que se nos haya acabado el tiempo Este lo voy a poner En esta parte Justo en esta esquina Con este cuadro aquí Listo Ese es el plan Y vamos a excavar Todo lo demás Así De esa manera Lo hace Un computador De basura Listo Ya tenemos Nuestro destilador De De slime Y ese lo voy a hacer Vamos a tener que hacer Un pozo de agua contaminada Este está demasiado agua Entonces no lo voy a contaminar Para Que de aquí De hecho aquí lo voy a hacer Lo voy a hacer de justo debajo De esta sección Aquí va a ser nuestro pozo de agua contaminada Voy a llevar esto hasta acá Y en este pozo de agua contaminada Que puedo juntar aquí con este Voy a Desde ahí lo voy a sacar Y lo voy a mandar Agua limpia Hacia esta sección Entonces todo irá hacia abajo Perfecto Es muy 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 buen plan Tristemente Timmy Se nos ha acabado el tiempo Como siempre ya saben Espero que hayan disfrutado el capítulo Espero que les siga gustando Ya saben por favor Déjenme cualquier comentario De Foodtrucks Recetas con queso Pan y pasta Lo que sea Pizzas Delicioso Este Muchas gracias por todo Y los veo Hasta la próxima Hasta luego Timmy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!